Tienes que tener al menos una de estas plantas en tu casa. Son verdaderas bombas de oxígeno. Según Lifestyle Home Garden, las plantas de interior absorben el dióxido de carbono y mantienen el flujo del oxígeno, purifican el aire, eliminan toxinas, ayudan a disuadir las enfermedades, alivian la tensión y disminuyen el estrés. Crean un ambiente relajado y feliz mientras ayudan a trabajar mejor a través de una mejor concentración, mayor atención, mayor creatividad, sinónimo de mayor productividad. Ah, y bienestar general enriquecido. Las propiedades de purificación y filtrado del aire de las plantas de interior, en última instancia, fomentan un entorno de trabajo y de vida saludable y feliz. La inhalación de toxinas aumenta el riesgo de enfermedades, por lo que evitará problemas de salud al tener al menos una de estas 10 plantas purificadoras de aire que te mencionaré a continuación. Bueno, aquí inicio. Número 1. Aloe vera. Según los expertos, es uno de los limpiadores de aire más potentes. Absorbe el monóxido de carbono, formaldehidos y CO2 mientras liberan una gran cantidad de oxígeno. Número 2. Planta de bambú. Es una de las mejores formas de eliminar el tricloretileno y el benzeno del aire. Número 3. Yedra. Dentro de las 6 primeras horas de la colocación de esta planta en la habitación, eliminará hasta el 58% de las partículas de desecho y el 60% de las toxinas del aire. Número 4. Planta de serpiente. La planta de serpiente necesita un poco de luz para realizar la fotosíntesis y libera oxígeno durante toda la noche. Número 5. Planta de hoja perene chino o aglaonema. Esta planta no necesita colocarse en un área soleada de la casa, pero donde sea que la coloques, purificará el aire y eliminará las toxinas. Número 6. Pelargonio. Combate las bacterias y el mal olor. Ayuda a dormir y relajar el sistema nervioso. Número 7. Planta araña o cinta. Puede limpiar hasta 200 metros cuadrados de espacio. Necesita un poco de luz para realizar la fotosíntesis y eliminar el monóxido de carbono, el estireno, la gasolina y otras toxinas del aire. Es una planta de bajo mantenimiento que limpia el aire y elimina el formaldehido. Número 8. Lirios de la paz. Los lirios de la paz eliminan las toxinas y productos químicos del aire, como el tricloretileno y el formaldehido, y crean un ambiente relajante en la habitación. Número 9. El helecho. Estas también modifican el ambiente y pueden cultivarse en macetas, pero ameritan mayor iluminación. Deben ir iluminándose las hojas secas y fertilizarlas de vez en cuando. Para que se conserven, deben protegerse de ventarrones y de aire acondicionado. Número 10. El cactus. Esta opción es genial para quienes no tienen tiempo de cuidar las plantas, pues se conserva con luz directa y poca agua. Cuanto más sol reciba, más bello lucirá. De acuerdo con las recomendaciones de la NASA, deberíamos tener al menos 17 plantas en un área de 500 metros cuadrados. Y no te olvides de mantener una de ellas en el dormitorio, para mejorar la calidad de tu sueño y combatir el insomnio. Un entorno de trabajo y vida saludable es tan importante que incluso la NASA realizó un estudio sobre el aire limpio y cómo las plantas del interior comunes pueden ayudar a lograrlo. Los beneficios de las plantas de interior y su capacidad de filtrar toxinas daniñas y contaminantes del aire en nuestros espacios interiores más ocupados hacen que el aire sea más respirable para nosotros y, en última instancia, ayudan a transformar una habitación en un espacio habitable. Si te ha servido este video, dale me gusta, compártelo con todos tus amigos para que también tengan un espacio saludable. No olvides activar la campanita de notificación, así te enterarás antes que nadie de cuando subamos más contenido. Muchas gracias por estar aquí. Hasta un siguiente video.